¡Ey! Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Mike Crack y hoy estamos en la Cueva del Pirata. ¡La Cueva del Pirata! ¡Pero no ves todo el tiempo, compañero! ¿Has escogido? No, he crecido yo. Sí, has crecido tú. Pero ya no estamos en un barco, ahora te he traído a la Cueva Misteriosa. Y hoy vamos a traer una pizza con los ingredientes que nos va a decir esta ruleta de la suerte. Esto va a ser muy épico. Va a ser muy épico. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? ¿Hacemos solamente una pizza? No, no, no. Esto va a ser como una competición. Ya sabes que yo soy muy competitivo. Siempre muy competitivo. Tenemos aquí en la mesa un montón de ingredientes. Entonces, por turnos vamos... Es un papel, no es un ingrediente. A ver, lo pone. Nutella. ¡Patrocínanos! Por turnos vamos a ir poniendo ingredientes en la ruleta. ¿Vale? Podemos poner ingredientes buenos, que son los negros. Los negros son los que a mí me gustan. Nutella, oreo, jamón, queso... ¿El choas es bueno? Es que no has visto los malos. Luego están los rojos, que son los malos. Por ejemplo, wasabi, mostaza, barro... ¿Barro? Y después vamos a ir tirando la ruleta y lo que nos vaya saliendo a cada uno lo ponemos en nuestra pizza. Y cada uno se va a comer su pizza. ¡No! ¡Sí! Entonces no vale barro. Bueno, yo lo puedo poner a ver si te toca a ti. Pero te puede tocar a ti. Bueno, entonces barro no. Bueno, a ver, de hecho voy a colocar yo el primer ingrediente. Y va a ser... Nutella. Quiero que mi pizza sea dulce, le voy a poner Nutella. Bueno, tú ya sabes que a mí me encanta el picante y he visto aquí picante. Pero el picante es malo. Bueno, ¿te gusta el picante? Pues a mí me gusta... El dentrífico. ¿El dentrífico? Blah. Hola. Mi turno. ¡Queda el queso! Vamos a ponerle cosas raras. Por ejemplo... Kit Kat. Ya que se te está yendo la olla Mike, yo voy a poner... Jamón. ¡Qué sorpresa! ¡Qué pizza tan rara nos va a quedar! Como veo que estás poniendo muchos ingredientes normales, vamos a ir con algo malo. Mira, en vez de tomate, de base vamos a poner... Mostaza. Bueno, la base si te toca que sea la base, si no te aguanta. Te va a tocar a ti, ya verás. ¿No? Acuérdate, eh. Acuérdate. Así que mostaza, ¿no? Pues voy a poner... Tomate, ya lo sé. O bacon. Voy a poner el peor ingrediente. ¿Qué? No, el barro no. El barro no. El barro no, eh. Para mí es bueno. Mira que es tan negro, eh. ¿Qué puede haber peor que una pizza con piña? Es verdad. Me va a liberar todo el hate del mundo. ¡Guacamole! Eso tiene que estar guay. Te tengo más, claro, porque va a ser interesante, ¿no? No, guacamole... Con doritos... Venga, alianza, alianza. Tú pilla los doritos y yo pongo guacamole. Venga, vale. Imagínate de tocar juntos. Tratos. Venga, cuantos, eh. Vale, y me vuelve a tocar a mí. ¿Qué te vuelve a tocar a ti? A ver, tú has elegido los doritos. No es mi culpa. Yo voy a ponerle... Emanes. 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 Vale. La mía va dentro de chocolate. Chocolate con almendras. Te la voy a hacer la versión heavy. Chocolate con almendras. ¡Chocolate con almendras! Dale, intentaste una vez y no ponte nada. Es verdad. ¡Oleo, oleo! ¿Qué haces? ¡Que es uno guacamole! ¡Wasabi! ¡Eso pica! Vamos a hacer un trato, ¿vale? Yo voy a poner una cosa normal, una cosa de aquí, ¿vale? Tocino, tomate, cebolla, ¿vale? Pero tú pones algo dulce y no algo malo. Va, venga. ¿Vale? Voy a poner... Voy a poner tomate. Tomate. Así, tu pizza puede ser normal. Puede ser tomate con pasta de dientes y... Y piña. Te va a encantar, tu pizza. Maravilloso. Ay, respeta a mí, que trato, ¿no? Vale. Los piratas siempre tenemos el pacto de los piratas. Y voy a coger... ¡Oreo! 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 Bueno, al menos ha respetado. Amigo, te tienes que poner guantes. Vale, vale, vale. ¡Mira, este guante tiene algo raro! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, oh, oh, oh! Empiezo yo, venga, va. ¡Una, dos y...! ¡La ruleta tira! ¡Nutela! ¡Nutela! ¡Oh, oh, 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 oh! Pero ¿y cómo voy a ponerlo con lo demás? ¿Te aguantas? Es lo que te ha tocado. A ver, a ver, a ver. Pero, o sea, ¿lo puedo machacar al menos? Sí, 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 puedo machacar. Vale, esto es como estilo propio. Lo machaco así. Hay que hacer la mejor pizza del mundo. ¡Mi turno! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, no! ¡Kikkat! ¿Por qué? Tenemos Kitkat. Producción, una tabla y un cuchillo. Pero que los Kitkat ya vienen para romperse, ya vienen en ronchano. Eres un quejita. Sí, me estoy quejado porque... ¿Cambian las pizzas? Es un llorón. Listo. Perfecto. ¡Tu turno! Bueno, está bien, está bien. Vale, ahora sí que sí, así que voy a ir a por el guacamole. No, no, pero tienes que tirar con fuerza, eh. Ya, 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 con fuerza. ¡No seas trampas! No, no, eso no vale. Vuelvo a tirar, vuelvo a tirar, que no toca nada. ¡Guacamole! ¡Oh, oh, oh! ¡Casi me sale Wasabi! Lo he liberado. Lo he liberado, pero con los pelos, eh. ¿Qué es? Producción, una tabla y un cuchillo. Tu, 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 tu. Ahí. ¿Qué estás haciendo? Ahí. Ahí. ¿Qué haces? Así. Y así. Perfecto. No puede ser uno que va usando cuchillitos. Ahí está bien, eh. No, no, te queda bonito. Parece la pizza a un payaso. Lo voy a hacer a la tuya, la que me vamos a hacer. ¡Mi turno! Esto le tocará. ¡Sí! ¡Partazo! ¡Oh, guacamole! Pero no, no, chicas. Vale, siguiente del vídeo. Yo lo siento, pero eso es un asco, eh. Hostia, que mal hueles de guacamole, no? Me vingaré. Huele chungo de cojones. Sí, 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 sí. Huele bastante chungo, eh. ¿Qué os ha pasado? No, no. Que me la hace, que me la hace. Me la sé, me la sé. Yo creo que queso. O tomate, tomate, tomate. ¡Te da el queso! No te sale, no te sale, no te sale, no te sale, no te sale. ¡Queso! ¡Queso también! Trampa, amañao, amañao. Doritos con queso y chocolate, está bien. Amañadísimo. Anda, no seas envidioso. Bueno, has tenido suerte, has tenido suerte. Que sí, te voy a ponerle un montón de queso. Tienes que haberle puesto más doritos, eh. Con un tío, más queso. No, no, no más queso. No más queso. Me toca. Vamos de la oreo, 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 oreo. ¡Oré! 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 ¡Wasabi! ¡Oh, no! ¡Te va a quedar pinza verde, pero verde, verde! ¡Pinza Hulk! Venga, venga, primero todo, Mike. Tengo que hacer pequeñas porciones, pequeños moñiguitos. Te lo doy por bueno, pero me decepcionas, eh. Espero. Así queda más bonito. ¡Te toca! Muchísimo. Vámonos. ¿El jamón dónde está? Está aquí. ¡Venga! ¡Va! 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 Tienes que tenerlo más fuerte. No vale, no vale. Tienes que dar una vuelta mínimo. Si no, no vale. Esa es buena, el jamón. Esa es buena. ¡Oooh! 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 Sí, pibe, colgate. Voy a tener la sonrisa más hermosa de la cueva. Ya la tenías. Espera. Yo no soy como tú, eh. Yo no voy a poner un puntito. No, yo voy a poner la espiral de la muerte aquí. Es que sea que no, que luego no me queda para mí para lavarme los dientes. No, no, no. En la cueva no hace falta eso. Oye, te está quedando hasta bonito, eh. No veo un poco. Curiosamente… ¡No! ¿Por qué has parado? Ya, ya, ya. ¿La has liado a tu parda? Ahí. Vale. Hostia, como huele a menta, tú. Va a quedar una pizza… A mí la menta me gusta mucho. No sé si así… Oye, no me la voy a comer entera, eh. ¿Cómo que no? Antes sí, ahora te doy un cacho. Niños, no hagáis esto en casa. Nosotros estamos chiflados y tenemos seguro a todo riesgo. Esto es tóxico y es mortal. Es mortal. Es mortal. Es mortal. No lo hagáis en casa. Tenía que tocarle a él y me ha hecho tirar dos veces. Me toca, Mike. ¡Epa! ¡Vamos allá a esa ruleta! Buah, que todo picante. Vale, espera, espera, espera. A cambio de que yo me muestre esto mortal, esto te lo quiero. No, no. La salsa está de carne al liper. No, no quiero, no. No, pero ¿por qué? A ver, solo una vuelta, una vuelta. Una vuelta, una vuelta. No, no, una vuelta te vas tú para allá. Quita. Esto es, yo creo que es peor que el dentífric. Huélelo. No, no, sin bromas, eh. Es jodido, eh. Huele mal y me hace llorar. Es chungo, eh. Es chungo. Esto tampoco lo hagáis en casa. Vamos a hacer aquí. Pero a gotitas no. Eso, eso. Pon como una vuelta. Haz como una vuelta. Me falta un poquito. Producción me ha visto comerme esto y casi morir. O sea, he de decir que la mía es un poco de decoración minimalista. La mía es más colorida, pero mata. Es como la vida, o sea, es una trampa. Es una trampa. La vida es mala. ¡Te toca! La gente se estaba preguntando, qué raro, si les sale en esto, nunca pasa nada. Es que lo repetimos. Repite. Tres diamantitos más tarde. ¿Has abierto el tomate? Tíralo otra vez, tíralo otra vez. ¡Vamos, mostaza! No, vale. Siempre me hacen repetir y me salen cosas cacas. Eh, ¿cuántas veces hemos repetido? Pues no, a ver, mostaza para rebajar un poquito el sabor de la pasta de dientes. Maravilloso. Cada vez más fea. Es como la vida también. Mi turno, Mike. ¡Vamos allá! ¡Venga! No te la tocará. ¡No! Bueno, se han dado 30 huertas. Anda, no seas picón. Eres un picón. No, 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 no. No, no la tenemos que comer entera, ¿no? Yo no, porque me muero. No, pero la mía es una obra de arte, tío. La mía le faltaría queso, yo quiero un poco. Bueno, la mía está quedando un Picasso. De fea. Y rara. Bueno, la tuya es... Es cubista. La mía es mortal. La tía es de... No, 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 es de draconiano. ¡Eeeeh, la primera! ¡Oreo! 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 ¿Esto cómo lo hago? Lo machaco así, ¿no? Yo lo torturaré. Claro, sí, cuando me toca a mí, machacar. Yo tu cuchillo. ¡Eh, cuchillo y te hablo! ¿Quieres una máquina? ¿Quieres una máquina? No, no, espai, si las pongo enteras... ¡Oh, pues sí! Claro, igual, también, ¿no? Como si fuese peperoni. Como si fuese peperoni. Me toca, ya que dan pocas posibilidades. Tomate, Nutella o piña. Piña. La que no quiero que me toque es piña. Pero esto me da igual. Vamos allá. Hombre. Hombre. No puede ser. ¡Qué suerte tiene! Yo te voy a poner todas mis habilidades en la cocina. ¿Y qué pasa? Que si tú coges y esto, que está petrificado, haces eso, no pasa. Pero... No sale, no. Si lo que hacemos es... ¿Poner el dedo? Lo que voy a hacer va a ser derretir un poquito en el microondas y echarlo con un hilito. Muy bien, Sherlock. ¿Viste? Qué buena idea. 12 segundos más tarde. Mira, Mike, el invento del futuro. Una manga pastelera. Mira, mira, mira. No vale, saca tabla, cuchillos. Ahora manga pastelera. Bueno, pues ya solo quedan dos para elegir, ¿eh? A ver qué sale. ¡Chan, chan, chan! ¡Tomate, tomate! ¿Cómo? No. Piña. Piña. No, no, a ver, a ver. Yo creo que eso ya es pasarse. Piña, pan y chela, chan. Ya es pasarse. A ver, yo creo... Toma la piña. Yo creo que puede estar de acuerdo de que la piña no. Es que a ver, pasta de dientes, wasabi... Tengo una ingrediente... Pero piña no. Te lo cambio por otro ingrediente. Te lo cambio por este ingrediente. ¿Esto qué es? ¿Esto es? ¿Qué parte de esto? Vale, a ver, simplemente queda el tomate. ¡Ay, me ha tocado tomate! ¿O lo quieres tú, el tomate? No, no, para ti, para ti. Para mí, vale. Ya está, ya terminamos. Con el tomate. Chum, 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 chum. Mi pizza va a ser mejor porque tiene un ingrediente más que la tuya. A no ser que quieras poder piñas. No. Vale, ya está. Hemos estado de acuerdo que no. Bueno, y ahora que tenemos nuestras pizzas preparadas, vamos a precalentar el horno a... 200 g. Durante... Lo que tarda en calentar. Vale, ¿y las pizzas cuánto tiempo? 15 minutos. ¡Vámonos! Bueno, y después de poner las pizzas en el horno, llega el momento que todos estabais esperando. Ver cómo quedan las pizzas después de cocinarlas y probarlas, por supuesto. Ay, por favor, dejadme ya un like porque cada vez que pienso en cómo sabía eso, me dan horcadas. Por cierto, soy Mike Editor y aquí vienen las pizzas. Del lado derecho tenemos a la increíble Pizza Payaso. Y del lado izquierdo a la Pizza Hull con chocolate. ¿Cuál será la más deliciosa? En aspecto gana a la mía, hay que decir. Ya en sabor. Bueno, pues están aquí ya las dos pizzas terminadas. Huele fatal. No, a ver, no huele mal mal, ¿eh? Huele, muy mal. Huele esta. No, que me... La que hay picante y no. Esa es chunga, ¿eh? No, a ver. Mira, lo mejor es cortarla. Sí. A ver, a ver, a ver. Yo bromo, cada uno se va a cortar un triangulito, ¿vale? La prueba y luego intercambiamos y vemos cuál es la mejor. Venga, me parece con esto. Vale, pues ahí está. Este es mi triangulito. Voy a intentar que no tenga demasiada pasta de bien... ¡Joder, es que le puse justo a hacerlo también! Yo voy a cortar esta mientras. Uy, estás pillando mucho picante, ¿eh? Voy a palmar. Hemos hecho el mismo error que es poner en el centro lo malo, que es donde va el primer bocado. Venga, pues vamos con el desafío. Yo creo que soy capaz de tragármelos sin vomitar al menos un mordisco. El primero. Yo no estoy seguro. Bueno, en cualquier caso, vamos a tener segunda oportunidad porque vamos a grabar ahora un vídeo igual, pero haciendo hamburguesas para la cocina del pirata. Si no morimos. Claro, entonces, si no morimos, ir para allá, que bueno, os pondré ahora la descripción y todo eso. Bueno, a ver, ahí va, ¿eh? A mí está buena, ¿eh? ¿Está bien? A ver, a mí está empezando a salir cada peor. Al principio estaba bien porque era como... ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Horrible! A ver, tengo que decir... ¡Ya, ya, ya, ya! Tío, mire, estoy llorando, tío. Tranquilo. Vamos a hacer una cosa. Espera, yo quiero probar el tuyo. Voy a esquivar las salsas ultra picantes. Déjame las cuentas del canal, que las contraseñas... No, no, está bien. Y a ti te dejo esquivar a cambio un poco la pasta de dientes, ¿vale? Venga, vale. ¿Dónde hay? Esta parte no tiene, ¿no? A ver... ¡Qué buena! Ya, pero si pica un huele... ¡Ah! ¡Pero si tiene picante! ¿Por qué pica? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero que no tiene picante en la parte! ¡Pero de dónde sale picante! ¡Ah! ¡Ah! Pero, tío, es que mira, mira. Aquí está el wasabi. Aquí hay rojo de picante. Aquí y aquí. Y aquí he mordido yo, que solo había chocolate y guacamole. Que el guacamole... Que igual era wasabi. No, el wasabi es este, aquí, punto a punto. Yo ya la he probado, ¿eh? La tuya. Me está muy buena. Sí, el borde. Venga, anda. Buenísimo. Dale un bocado, un poquito de oreo con pasta de dientes, que la verdad es que está bueno. El primer rato. Ahí, ahí, ahí. Dale, dale un buen bocado. Y bueno, si el pirata vive o muere, lo veréis en su canal, porque vamos a hacer segunda parte de la ruleta. De ingredientes sorpresas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!